¡Aplausos! La primavera ha venido, no sé por qué ha sido Entre flores que ofreces, eres una flor Piensa que en esta corte francesa Eres más que gitana princesa Mi bolera de España Coen, tierra extraña Vives para el recuerdo de aquel amor Yo tuve un ruiseño Que llegó a suspirar ¿Para qué quiero amor? Si nadie me va mal Ramito de violeta Que luz da en el hogar Me siento emperador De violeta Imperial Era un cielo de primavera Cuando me dijo la violetera Camplemos de mis violetas Que son las primeras Van a traerle la suerte La suerte es un plan Vuelve a tu rincón de la larga Vuelve a tu rincón de la larga Vuelve a tu rincón de la larga Tonto en tierra extraña Vives dando sentido a mi amor Amor